Por aparte, la Dirección del Área de Salud Guatemala Centro indicó que ha atendido hasta el momento 76 personas con casos de dengue y esto en lo que va del año. En lo que va del 2024, la Dirección del Área de Salud Guatemala Centro ha recibido más de 76 pacientes con sospechas de dengue. Dengue es una enfermedad estacional que tiene que ver mucho con las lluvias. Afortunadamente ya la época de lluvias aquí en la capital está pasando. Este mes hemos tenido 76 casos sospechosos de dengue, aún no se ha confirmado ninguno y agradablemente ningún fallecimiento ni nada parecido. Así que estamos en una fase de seguridad según nuestro centro epidemiológico. Yo creo que las cosas ya van a marchar mejor, pero sí se tiene el precedente que a nivel latinoamericano, Brasil y países de América del Sur, sí el dengue sigue arrasando a las poblaciones. Para quienes tengan síntomas y sospechas de la enfermedad, la Dirección ha habilitado tres puestos móviles para la atención a la población. Pues definitivamente nuestros centros de salud y puestos de salud están abiertos en sus horas habituales y tenemos tres que están las 24 horas, Amparo zona 7, Paraíso zona 18, Canalito zona 16 y esperamos que cualquier síntoma de fiebre, escalofrío.